...dijo a verlo donde vemos todos Ahora el público grita, espera que venza este duelo Sasaki y Kojiro un igualable bajo el cielo Si lo bastante previendo para ser el más fuerte no va a parar Y era más tempestuoso que intenté poder La victoria más satisfactoria viene después de caer Sería el perdido más grande que el mundo pudiera No quiero ser ese arronante que ve Senciller sin el triunfo y su validez El dios tirano se presenta y tensa la situación Al humano que sabe que debe ganar con furor Ante aquel dios de los mares que de arrogancia rebosa No cruzan las miradas, lo ve como poca cosa A cientos de escenarios se le imaginó perdiendo Atacando de frente se le terminó partiendo No sabe que de algún modo le hará frente a...